Bueno para mí trabajar en el con el videoclip siendo la actriz principal de mi historia y de las canciones con un equipo de personas casi de 40 personas fue difícil sin embargo Pedro me la hizo fácil su forma de trabajo es muy muy go with the flow pero programado ya nosotros sabíamos las escenas sabíamos que dónde se iban a hacer sabíamos la el espacio de la locación el equipo de trabajo sumamente profesional de libros que yo soy más sabia y que no me hace falta su llamada hay proyectos que tú tienes que ver su potencial para poder deprimir y sacar con Dios delante algo mejor y yo creo que este es nuestro proyecto y en realidad nosotros tuvimos 12 horas intensas pero fueron 12 horas intensas de puro gozo porque no sucedió gracias a Dios nada que solamente se quemaron dos yo lo que quiero es que la gente se lleve una que se lleve la calidad que yo creo que es que se merece el público dominicano y en el mundo y la verdad es que no me no me arrepiento de haber elegido a Pedro como el director del videoclip y el que crea la historia y el que el que haya empujado todo este barco porque al final de la jornada él creó un equipo maravilloso para que la historia salga como como salió es una película para mí es una película yo le dije que ya me contrato no me duele ya saber que no me quiere la ausencia de su piel ya no me hiere su mirada para tener las medias yo prefiero nada te cuento que salir de este agujero es posible y que solo ames si tú lo decides porque el amor es decisión y no tolera la opresión